Saludos amigas y amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más este es su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla Dándole las gracias primero al señor por no permitirme llegar hasta ustedes pedirle al señor que nos asista con su bendición y que nos dé a todos la salud que es lo primero todo lo demás está de más Bien señores este análisis de carácter internacional para arrojar alguna luz o por lo menos para difuminar entre la oscuridad que se cierne ahora sobre la muerte la terrible muerte toda muerte es lamentable La muerte de el líder del grupo Wagner el líder del grupo Wagner Jehevny Prigocin Jehevny Prigocin ha muerto ha muerto ya se ha confirmado ha muerto en un avión en un avión privado en un vuelo privado que tenía en Rusia Lo cual lo cual trae muchas suspicacias más aún que las redes sociales se están llenando de acusaciones en contra de Rusia personalizándolas inmediatamente indicando sindicando y señalando al presidente ruso Vladimir Putin de ser el culpable el culpable de esta muerte Bueno no podemos no tenemos pruebas ahora mismo para negar esto pero tampoco tenemos pruebas para acusar también a Putin ya líderes se han pronunciado con relación a esto pero nosotros aquí yendo más allá queriendo ver más allá de la curva porque todo todo lo que te pongan ahora estará viciado así como cuando empezó esta guerra de Ucrania una guerra subsidiaria una guerra subsidiaria de la OTAN declarado esto por Putin una guerra subsidiaria de las famosas guerras que otros países libran en otros territorios aquí Jehevny Prigocin es víctima de este tipo de guerra bueno puede ser también algún tipo de accidente pero queriendo ver más allá de la curva como te decíamos no queremos no queremos no queremos que las redes sociales nos distraigan así como se hizo en Ucrania Ucrania que muy pocas veces nos pronunciamos con relación a la guerra que se libra en Ucrania porque entendemos desde aquí desde análisis político con Jaime Bobadilla entendemos que la guerra en Ucrania es una guerra mediática una guerra mediática una guerra como te decía subsidiaria pero eminentemente mediática y quien gana en una guerra mediática te lo pongo aquí por favor ponnos aquí en los comentarios quien tú crees es el que sale beneficiado en una guerra mediática y quien puede ganar esta guerra mediática pues la razón de esto la respuesta a esto es el que mienta más en una guerra mediática gana el que más mienta el que sepa engañar más al público por esto no nos dejamos engañar nunca de los sucesos ni de las reacciones inmediatamente a los sucesos y por eso vamos a ver primero que fue lo que pasó a ver la noticia que ya ha declarado la muerte de este Jehevny Prigocin Jehevny Prigocin líder del grupo Wagner de un grupo de se dice que mercenarios de un grupo de guerrero privado de Rusia que había tenido incluso algunos algunos inconvenientes con Vladimir Putin pero vamos a ver qué fue lo que pasó qué dicen las noticias y lo primero que esta es la principal pregunta que te traigo hoy ante cualquier hecho debes de preguntarte ¿Qui es bono? ¿Quién se beneficia? esta frase latina esta frase latina que se le atribuye al cónsul romano Lucio Casio Longino Ravila ¿Qui bono? ¿Quién se beneficia de cada hecho? esto es lo que vamos a determinar aquí pero antes te voy a pedir que si aún no te has suscrito suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones activando las campanitas también compartiendo este video con todas tus redes sociales desde Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y también en todos tus grupos de WhatsApp en los grupos de Telegram pon este video, compártelo con todos que aquí vamos a ver ¿Quién se beneficia de la muerte de Yehefni Prigozín? primero señores quiero invitarles a ver este video este video de la caída del avión del avión de Yehefni Prigozín vamos a ver ahora este video por cierto son imágenes un poco fuertes tener precaución al ver estas imágenes no es que son tan fuertes pero es muy bueno prevenir vamos a escuchar qué fue lo que pasó con esta avioneta y cómo fue precipitándose a la tierra escuchemos pizdez это беспилотник взбили бабахнуло два раза взорвалось падает ты посмотри падает где, блядь, бабахнет куда упал вон тут куски летят где-то, блядь, упал дым пошел какой а там куски летят еще смотри какой клуб поднимается пиздец аж трясет еть где это ahora vamos a ver ese fue el momento en que se precipitó la aeronave como pueden ver en un lugar muy abierto, desolado no hay muchas casas pero sin ser técnicos en aeronáutica ni criminalística de esto de aeronáutica, podemos ver una aeronave que viene precipitándose rápidamente y que al parecer ya viene impactada o impactada o sufriendo algún daño fuerte puesto que viene en un planeo en una caída libre y allá fue que se precipitó y aquí podemos ver ya cuando cayó miren todo el aparataje la humareda que ha dejado así fue que se precipitó así fue que se precipitó la nave de Jehefni Prigocin Prigocin líder del grupo Wagner vamos a ver otro otro de los videos veamos aquí uno ya más de cerca atentos atentos a este video al parecer ya eso fue todo lo del video no tenía que traer más nada pero como vemos vamos a verlo de nuevo no sabemos nada de ruso pero ahí están ellos diciendo lo que están viendo al parecer ahí no quedó nada nada que rescatar no entendemos ese 112 ahí en la pantalla no se tiene nada que rescatar pero vean las imágenes dantescas de lo que pasó y cómo se precipitó la aeronave la aeronave al suelo luego con esa explosión imaginémonos que la aeronave venía cargada cargada de combustible por lo tanto no sé qué raro no fueron sacando todo el lastre como el combustible por cualquier situación que se presentara pero vamos a ver qué dicen las principales noticias por lo menos de aquí de la República Dominicana que dice el listín diario con relación a la muerte de Yehevni Prigozhin veamos qué dice las noticias Rusia confirma la muerte del jefe del grupo Wagner Yehevni Prigozhin el fundador del grupo Wagner Yehevni Prigozhin viajaba a bordo de un avión privado que se ha estrellado este miércoles en la región rusa de Tev al norte de Moscú según ha confirmado la agencia federal de aviación Rusia después de que las autoridades diesen por muertos a los siete pasajeros y los tres tripulantes el avión que volaba desde Moscú a San Petersburgo se ha estrellado en las inmediaciones de la localidad de Kusenkino Kusenkino el ministerio de emergencias aseguró desde un primer momento que diez personas habían fallecido pero el suceso alcanzó una derivada política alcanzó una derivada política cuando la agencia que coordina el transporte aéreo Rosa Viajicilla identificó a Prigozhin como el posible pasajero horas después la institución ha divulgado la lista final de las personas que estaban a bordo con el nombre de Jejevni Prigozhin en ella el listado divulgado en redes sociales incluye también a un estrecho aliado de Prigozhin Dimitri Utkin también ha dado por muerto al líder de Wagner canales de Telegram afines a la organización incluido Grayson que incluso ha asegurado que el avión pudo ser derribado Grayson ha compartido además un video inédito en el que Prigozhin visita tumbas de mercenarios caídos en combate la agencia ha abierto una investigación lo que pasará entre otras cosas por examinar los registros de vuelo y las cajas negras también el comité de investigación ha incoado sus propias diligencias para determinar si se puede haber algún tipo de responsabilidad penal informa la agencia Interfax nos vamos a seguir porque son noticias de de al pub son noticias públicas todos podemos tenerla pero es para que vean lo que ya ha pasado se ha se ha ha sido derribado o ha ha pasado algún defecto técnico algún problema técnico el cual ha caído este avión pero el problema es que las redes sociales ya están diciendo que es culpa que es culpa de vladimir putin y lo cual no tenemos pruebas para negarlo pero tampoco podemos asegurar que sea que sea culpa de putin es por esto que el análisis que hacemos nosotros ahora es este el cual te compartimos compartimos contigo este análisis pero también te invitamos a que nos digas tú aquí en los comentarios quién se beneficia de la muerte de Jejezni Prigozín el líder del grupo Wagner quién se beneficia cuibono qué es este cuibono que tanto te he dicho es una frase latina miren aquí miren aquí cuibono una expresión latina también utilizada como cuiprodest quién se beneficia es una locución latina que hace referencia a lo esclarecedor que puede resultar en muchos a la hora de determinar la autoría de un acto que permanece desconocida por ejemplo algún delito al preguntarse por y llegar a determinar quiénes se habrían de beneficiar con los resultados es considerado un principio del derecho romano o sea esto es un principio del derecho romano saber y determinar quién se beneficia de algún hecho entonces aquí podemos buscar empezar a alar hilos alar hilos y conectar los hilos quién se beneficia de la muerte de Jehevni Prigozín pues la respuesta al parecer más lógica en occidente es que quién se beneficia es Vladimir Putin puesto que este Jehevni Prigozín había dado un supuesto golpe de estado un golpe de estado en Moscú imagínense esto esto fue hace como dos meses un golpe de estado en Moscú que no pasó nada ni él sufrió ningún tipo de daño ni ninguna represalia sino que le dijeron que podía retirarse pero luego sabemos que este grupo Wagner y principalmente este líder del grupo Wagner el fundador Jehevni Prigozín es uno de los principales aliados de Putin o por lo menos fue en cuanto a mercenarios privados se refiere a tener un ejército privado a brindar seguridad en algunas naciones y aquí es que voy aquí es que voy donde volvimos a escuchar del grupo del grupo privado el grupo Wagner liderado por Jehevni Prigozín nada más y nada menos que en el conflicto y posterior golpe de estado en Níger atención que esto es muy importante actualmente Níger es una junta de militar quien tiene el control el control de ese país y que también muchos países muchos países en África vamos a buscarlo en Google Maps en África se están se quieren ahora mismo desligar de todo lo que tiene que ver con Francia y sucede que en Níger estaban recibiendo ayudas de este grupo de este grupo en Níger Mali Chad en Burkina Faso y también probablemente venía un golpe de estado en Nigeria también toda esta zona que pueden ver aquí Níger que ahora está en grupo al mando de un grupo militar fruto del golpe de estado queriendo sacar a Francia de todo de todo lo que tiene que ver con ese país pero también Chad y Mali están en la misma y probablemente Nigeria iba a entrar también en una guerra civil y posterior golpe de estado a esos países que antiguamente fueron colonia francesa pero estas colonias francesas esas antiguas colonias francesas todavía le deben tributo a Francia todavía están atados a Francia y Francia sigue abusando de ellos y este grupo Wagner estaba asesorando al grupo de Níger a los separatistas en Níger estas personas que quieren que quieren quitar todo vestigio francés de sus países puesto que todavía le deben tributo como si fueran una colonia como si fueran una colonia le deben tributo y era este este Jejevni Prigozín quien estaba al mando del grupo Wagner que estaba asesorando militarmente y ayudando a las tropas en Níger en contra de Francia entonces quien más se beneficia de la muerte de Jejevni Prigozín ahora que no hay un líder de los grupos mercenarios que estén asistiendo en Níger en el país de Níger y que tiene que ver todo esto que tiene que ver todo esto pues veamos aquí rápido algo del New York Times miren aquí el New York Times esto fue el primero de junio es una jugada de poder la expansión del grupo Wagner que respalda la influencia rusa en África durante toda la vida la influencia francesa es la que controla a África y el grupo Wagner estaba ayudando a que Rusia tanto Rusia y por lo tanto China lleguen a África y tengan influencias en ella vemos aquí los mercenarios disfrutan de un auge en África donde se les contrata para combatir algunos de los conflictos más largos del continente tal vez la organización más famosa es Wagner Group una nebulosa red que combina la fuerza militar con intereses comerciales y estratégicos y que ahora está a la vanguardia de la expansión de las ambiciones rusas en África en las guerras de Mali República Centroafricana Mozambique y Libia han participado combatientes de Wagner se alían con líderes en problemas y comandantes de milicia que puedan pagar por sus servicios en efectivo o con lucrativas concesiones mineras de metales preciosos como el oro los diamantes y el uranio atención aquí con el uranio porque esto es lo primero con que amenazan estos países a Francia luego de tener el control del país luego de sacar a sus políticos que según ellos son corruptos puesto que siempre están dándole dándole el favor con el favor de Francia entonces cuando llegan estos grupos separatistas lo primero que hacen es que le cortan el uranio a Francia y que tan importante es este uranio que tan importante es este uranio por ejemplo en Níger veamos aquí que tanto depende Europa del uranio que produce Níger atención para preguntarnos quien se beneficia de esto Francia evacua centenares de nacionales que deseaban abandonar Níger tras el golpe de estado filiales de varias grandes empresas francesas se han instalado allí entre ellas Orano llamada antiguamente Areva aquí vemos que en el 2021 Níger perdió su puesto como primer proveedor de uranio de la Unión Europea cuando lo superó Kazajstán sin embargo según datos de Uratom la comunidad europea de la energía atómica el uranio nigerino sigue sigue representando una cuarta parte de las importaciones para las centrales nucleares europeas aquí vemos como Níger representa una quinta parte de todo el uranio que recibe la Unión Europea un 5% y representa la cuarta parte la empresa francesa Orano que antes se llamaba Areva es la encargada de extraer el combustible en colaboración con las autoridades locales pero de las tres explotaciones mineras de la compañía francesa solo una sigue funcionando el primer yacimiento se agotó y se abandonó en marzo del 2021 después de haber funcionado durante 30 años tras la catástrofe nuclear de Fukushima en 2011 los precios del uranio se desplomaron es una de las razones por las cuales Orano no ha iniciado aún la producción en el tercer yacimiento de Unumau de Imouraren considerado uno de los mayores del mundo pues como ustedes pueden ver el uranio de Níger el uranio nigerino es uno de los principales fuentes de energía para toda Europa pero principalmente porque esto lo controla siempre Francia entonces quien quien se beneficia de esto es la pregunta que yo quiero hacer miren lo que pasó después de Níger haber hecho el golpe de estado haber concretado el golpe de estado esto fue el 9 de agosto hace pocos días que hace la junta de la junta nigerina ante Francia iniciar acusaciones e intenciones de intervenir en Níger la junta de Níger acusa a Francia de violar su espacio aéreo la vía diplomática vamos a ver aquí este miércoles 9 de agosto la junta militar de Níger acusó a Francia de intentar desestabilizar el país tras presuntamente violar su espacio aéreo cerrado desde el pasado 6 de agosto y de liderar 16 a 16 terroristas liberar de liberar a 16 presos terroristas para atacar el suroeste de la nación sin embargo Francia rechazó esas acusaciones entre tanto el ex reverde y político Riza Akboula lanzó un movimiento con el que promete restituir al derrocado presidente Muhammed Bazooun la primera señal de resistencia interna contra el ejército de Níger todos estos conflictos que se están dando en Níger mientras tanto estos estos militares separatistas estos golpistas eran asesorados por el grupo Wagner con Jehefni Prigocin a la cabeza con Jehefni Prigocin a la cabeza y miren aquí como Estados Unidos ya esto fue el mismo 9 y Francia amenazan con intervenir en Níger las potencias imperiales no quieren perder el control de un país que produce uranio para las centrales nucleares francesas y alberga bases estratégicas estadounidenses tras el reciente golpe de estado anticolonial en Níger Estados Unidos y Francia han amenazado con una intervención extranjera para reinstalar un régimen pro occidental en el país africano a través de algunos países de la comunidad económica de estados de África occidental como Nigeria Senegal y Costa de Malfil Níger cuyo nuevo gobierno ha anunciado la suspensión de todos los acuerdos de cooperación militar con Francia es un importante productor de oro y uranio este último necesario para la energía nuclear europea el país cuenta con importantes reservas de petróleo a las que las empresas extranjeras han querido acceder también alberga grandes bases de drones estadounidenses entonces luego de saber esto señores yo quiero que tú me digas a mí yo quiero que tú me digas a mí me respondas a quien beneficia más la muerte de Jehevni Prigozín a Rusia beneficia más a Rusia que Jehevni Prigozín acusado de que de un intento de golpe de estado fallido o beneficia a Francia y a los Estados Unidos de que ahora sin el grupo Wagner operando en Níger operando en Chad operando en Burkina Faso van a poder seguir utilizando a estos países pro occidentales para su beneficio entonces aquí en beneficia porque aquí todo todo lo que se habla es de dinero aquí se habla de recursos aquí se habla de economía aquí se habla de financiación tanto está financiando Rusia para mantener el grupo Wagner en África como también están atacando Francia y Estados Unidos a estos grupos golpistas para restituir los gobiernos pro occidentales para seguir manteniendo sus bases la extracción de oro extracción de petróleo y la extracción del uranio el uranio nigerino el uranio africano para abastecer las centrales nucleares en Europa esto es un problema económico esto es un problema político esto no es culpa de un solo individuo por una venganza esto no es venganza de Rusia esto es un golpe estratégico en contra de Rusia para seguir para seguir abusando y explotando África y sus países gracias señores por haberme acompañado hasta aquí por favor déjame tu comentario me gustaría saber que tú piensas sobre este acontecimiento y te repito ponme aquí a quien beneficia la muerte de Jehefni Prigozín invitarte que si aún no te has suscrito por favor suscríbete activando las notificaciones y compartiendo este video en todas tus redes sociales desde Facebook Instagram Twitter Tik Tok y en todos tus grupos de Whatsapp mi nombre es Jaime Bobadilla estamos aquí en análisis político con Jaime Bobadilla un tema de carácter internacional que el Señor te bendiga a ti a toda tu familia y que te dé siempre la salud muy importante feliz resto del miércoles